Buenas tardes a todos, yo soy Javier y soy un nuevo atiente español. En este workshop vamos a ver más o menos cómo hacer una construcción de casos, pero antes que nada hay dos aclaraciones importantes. La primera es que este workshop no va a ser como otros de este torneo, que entiendo que van a ser online y en directo, sino que por el tema de horarios, porque soy español, vamos a gastar la W, a gastar el pregabado del workshop. Esto lo que implica es que igualmente, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, os podéis poner en contacto conmigo a través de Facebook. Mi nombre es Javier Sánchez Villegas y podéis escribir si hay algo de un workshop que creéis que no tiene mucho sentido o me lío explicando algo o cualquier duda que creéis que os pueda ser la ayuda. La segunda aclaración es que este workshop está basado únicamente en cosas que creo que aún no han sido útiles y que además son en parte también como herencia de mucha gente o de otros workshops o de cosas así. O sea, no es como básicamente una opinión segura o cosas que 100% van a funcionar, sino son simplemente cosas que creo que en general pueden ser útiles, pero cada uno, obviamente, coged lo que creéis conveniente o demás. Vale. Este workshop va a tratar sobre cómo construir con el tema de construcción de casos, otro tipo de cosas. Por lo tanto, va a estar dividido en varias partes. La primera va a ser hablar sobre ideas con sentido y coherentes. En segundo lugar, hablaremos sobre cómo identificar las divididades de los casos y por qué esto es bueno y cómo mejorarla. En tercer lugar, sobre por qué es mejor que tus argumentos lleven a un mismo impacto y cómo explicar esto. Y en último lugar, un poco de caracterización y cómo funciona un poco la plausibilidad y el impacto y cómo debería también en parte ser juzgado. Entonces, lo primero, ideas con sentido y coherentes. Creo que esto es bastante intuitivo. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvida. Y se nos olvida por no en sí que nuestra idea tenga sentido conforme a una moción, sino nuestros propios argumentos entre ellos. Es muy habitual que un equipo tenga, por ejemplo, un argumento que tenga mucho sentido y otro argumento que también lo tenga, pero que juntos lo que provoquen es que sea poco plausible creerme ambos a la vez porque existan tensiones. Un ejemplo que nos pasa a nosotros es, bajo la moción, esta casa cree que los sistemas educativos deberían desincentivar que los niños compararan sus órdenes respetados de sus compañeros. Nosotros, en el segundo gobierno, llevábamos un punto que era básicamente sobre la frustración. Sobre cómo es más probable que los niños tengan menor frustración y cómo es más probable que estos niños, en plan básicamente lo que ocurra, es que vayan a no enfrentarse a situaciones tan dramáticas o situaciones complejas o no alcanzar aquello que los compañeros sí consiguen o este tipo de cosas. Y cómo esto intrínsecamente puede ser beneficioso para ellos. Pero llevamos a un segundo punto, no muy inteligentemente elegido, en el que hablábamos sobre cómo de esta manera también iban a conseguir poder lidiar con la frustración. Lo cual es poco plausible que un juez se lo vaya a creer, teniendo en cuenta que no han tenido nunca esta frustración de la que hablábamos y este tipo de cosas. Entonces, en este tipo de cosas, en este tipo de situaciones, lo que hay que hacer es intentar hablar con tu compañero si creéis que tiene sentido esto o si creéis que ambos escenarios pueden tener un sentido. Porque si no lo que ocurre es que seguramente vayáis a perder credibilidad. Por lo tanto, es muy importante que el caso en sí no sea como un bloque argumental, cada uno en plan de tengo un argumento económico, tengo un argumento educativo y tengo un argumento social, sino que tienen que tener un consenso, una coherencia entre ellos, de tal manera que tenga sentido. Igual hay ideas que debemos descartar, porque aunque sean ideas que puedan ser válidas, lo que ocurre es que son poco coherentes conforme a otras cosas que ya habíamos elegido o que ya habíamos, de alguna manera, sentenciado como que estas sean nuestras ideas. Entonces, es necesario entender que a veces hay que renunciar ideas por el hecho de que pueden entrar en tensión con ideas que primeramente ya habíamos elegido o este tipo de cuestiones. Y en ese caso hay que hacer una ponderación e intentar coger las mejores ideas posibles. Hay una visión también sobre que el caso en sí no es como todo el bloque argumental, sino que el caso es como una especie de resumen sobre lo que queremos probar. Yo no creo que esto sea del todo cierto y no creo que sea así, pero en plan, básicamente hay gente o muchos debatientes que lo creen, por tanto, si aún así se entiende también, es como importante, con esa perspectiva, entender que nuestros argumentos sean lógicos conforme a esa idea general o a ese resumen de ideas que engloba todo lo que nosotros queremos probar como un tipo. Vale, este es como el primer punto y es probablemente el más simple y el menos como el que más fácil es poder ponerse un poco en torno, o sea, como poder valorarlo y poder ponerlo en práctica. Simplemente es hablar con tu compañero, darte cuenta de que las cosas, qué sentido tienen, si son corrientes entre ellas y evitar que puedan existir tensiones, porque si no el juez evidentemente va a tener que descartar parte del material y ya no solo es que descarte parte del material, es que estás perdiendo parte de tu tiempo de intentar probar algo que tiene una tensión fuerte con lo que ya habías probado, con lo que objetivamente estás intentando probar. Entonces, esta es como la primera parte un poco de entender, ¿no? Metiéndonos ya en más profundidad y en cosas que creo que son más relevantes, hay otra cosa importante que es el punto de identificar las debilidades que tiene nuestro caso. Lo que ocurre es que muchos equipos no tratan los casos que tienen o no tratan los debates de tal manera que entiendan que hay cosas que hay que conceder o que hay determinados elementos que evidentemente están en el otro lado de la casa. Pero también entender que en nuestro caso puede tener determinados fallos o puede tener determinados errores o determinadas cosas que vayamos a perder. En el ejemplo que ponía antes, es probable que nosotros lo que tendríamos que haber hecho es identificar que cuando hablábamos de que los niños van a tener menos frustración o van a enfrentarse a una frustración comparativa conforme a otras personas. En ese caso, nosotros lo que tendríamos que haber hecho seguramente en la emoción de los niños es haber entendido que de esta manera lo que nosotros deberíamos realizar era entender que esta frustración no la iban a lograr, que no iban a conseguir lidiar con ella, pero podríamos haber hecho una explicación más razonable sobre por qué esta frustración es mejor que llegase en el futuro o es mejor que esta frustración no llegase cuando son niños porque es una etapa para ser más felices o cuestiones similares. ¿Qué es lo que esto implica? Pues que de esta manera conseguimos en definitiva que la frustración sea algo que no marque en sí mismo el futuro del niño o que no marque este tipo de cosas, o que no marque el desarrollo que va a detener. Esto, si hubiésemos dicho, seguramente consigamos un caso mucho más fuerte porque además comparativamente ya estamos diciendo, estamos intentando ganar respuestas que nos van a dar la oposición. Es decir, a veces hay que asumir que hay errores en nuestro caso y hay que identificar esas debilidades. Una forma que nosotros tenemos que emplear para identificar las debilidades es que nosotros durante el prep time, los primeros dos o tres minutos, nos dedicamos a pensar de forma completamente independiente de tal manera que intentamos no contaminarlos, intentamos que no las ideas de uno puedan hacer que las ideas de otro cambien o que al fin y al cabo como que haya una contaminación de las ideas. De esta forma lo que hacemos luego es que nos ponemos de acuerdo en torno a cuáles son las cosas que vemos más importantes o cuáles son las cosas que creemos que realmente son más relevantes y lo que hacemos es que intentamos refutar las ideas del otro. Este ejercicio es muy importante porque nos ayuda a identificar aquellos gaps o aquellos fallos que puedan haber en el caso. Intentamos ver si hay alguna forma de solucionarlos y en caso de que no haya una forma explícitamente argumental para poder salvar ese error, lo que hacemos en definitiva es intentar buscar las comparativas con lo que nos van a achacar los otros equipos del lado de oposición o del lado del gobierno e intentar ver cómo comparativamente podemos ganar esos fallos o ese tipo de cuestiones. También, otra cosa que es importante es que nosotros, antes de empezar el debate como que seleccionamos cuáles creemos que son los argumentos más fuertes que puede sacar cada equipo y entonces nos ponemos ya en ese escenario e intentamos ver qué forma existe para poder ganar esos argumentos. Y también nos ponemos en la tesitura un poco del juez y vemos cuáles son aquellos escenarios posibles en los que un juez podría razonablemente darle el debate a otro equipo o ver cómo funciona cómo otro equipo podría quedar por delante de nosotros y entonces lo que hacemos es que cogemos ese escenario e intentamos rellenarlo e intentamos demostrar por qué esos escenarios que incluso puede que sean marginales o pueden que sean escenarios poco plausibles pero que tienen algún sentido o que tienen razón en que un juez pueda entenderlo de esa forma y intentamos llenarlo de la manera posible y eso también lo hacemos ya en la construcción del caso entonces yo creo que es muy importante esa parte. Luego, perdón un momento. Otra cosa que es importante es que los argumentos es verdad que tienen que tener una serie de coherencia pero es mejor que sean determinadamente independientes entre ellos es decir, que no se parta como todo una misma premisa la cual además sea poco razonable sino que existan como varias premisas distintas a las que puedan partir tus argumentos de tal manera que sean más sólidos y sean más difíciles de refutar por lo menos en el inicio o por lo menos el primer argumento en sí o la primera premisa en sí que sea más difícil de refutar. Además también es mejor o entendemos que nuestros argumentos lleven a un mismo impacto por mucho que sean argumentos distintos o desificados como antes decía así que es verdad que si yo por ejemplo tengo como objetivo en mi caso por ejemplo en la moción esta casa establecería una renta básica universal si yo como objetivo tengo probar en oposición que esto va a ser perjudicial para la economía puedo hacer un grupo de argumentos independientes entre ellos sobre cómo va a funcionar por ejemplo la contratación de empleo o cómo va a funcionar por ejemplo de cara a la inflación y en sí mismo son puntos de análisis distintos o bloques en parte distintos pero que llevan a un mismo impacto que es por cómo la economía funciona el peor y luego ya explicar por qué es importante que la economía vaya peor y cómo va a afectar peor a las personas etc. Entonces básicamente es como intentar que tus impactos al fin y al cabo no estén solo respaldados por un único argumento por un único punto de análisis sino que existan varios puntos de análisis que puedan llevar a ese tipo de impactos entonces es como quizás la mejor manera de hacerlo esto también es importante porque ahora de que os estudié el caso creo que es relevante entender que la mayor parte de los jueces al menos desde mi perspectiva la experiencia que yo he tenido en Europa suelen juzgar primero entendiendo cómo funciona la plausibilidad si el argumento en sí es plausible si lo que han dicho los equipos es cierto y después va a dar ya la importancia y entonces la comparativa con el resto de equipos el tema es que es muy importante que la plausibilidad exista porque si yo empiezo a decir como impactos súper grandes y súper buenos por ejemplo esto va a acabar con la guerra en el mundo pero obviamente no doy una plausibilidad no explico por qué esto es cierto por qué va a ocurrir y cuál es el camino que esta moción me lleva a ello es poco plausible entender que ese impacto va a ocurrir y por lo tanto es como este impacto hasta qué punto me lo creo o hasta qué punto es algo relevante si antes no me han probado por qué esto va a pasar alrededor de forma cierta por lo tanto en parte los impactos aunque sean muy grandes o sea impactos que afecten a un gran grupo social o a un gran grupo de personas es muy relevante que esté probado primero que vaya a originarse ese hecho en sí y que realmente la moción conduzca a ese impacto entonces es tremendamente importante primero probar la plausibilidad creo que sea relevante cuando estamos construyendo un caso creo que es identificar la caracterización y esto también va por parte ligada un poco lo que voy a decir de la caracterización en parte también varigado a lo que sería también el uso del framing en este sentido lo que es que la gente entiende que la caracterización muchas veces únicamente se ejecuta como una cosa general en sí del debate o el framing igualmente se utiliza como algo general en sí del debate que hago a mi inicio de mi discurso de extensionista o de prime minister y después ya nunca más lo vuelvo a hacer entonces creo que esto es una visión perjudicial porque creo que la caracterización debe estar identificada en muchos puntos del debate no solo respecto a la procedida sino también sobre el impacto la caracterización por ejemplo puede llegar al inicio del debate sobre un poco cuál es el contexto de un país en concreto o sobre por ejemplo voy a caracterizar cómo es más o menos Irán y das como una serie de pinceladas sobre el régimen muy político que tiene sobre las religiones sobre los elementos que creáis que pueden ser más relevantes que puedan llegar a tu caso y ya se queda ahí pero desde luego que no porque hay puntos de caracterización que hay que incluir en muchas partes por ejemplo cuando estamos explicando un argumento también es importante incluir determinada caracterización sobre cómo funciona ese argumento o sobre cómo este argumento aplica al mundo en el que estamos hablando también la caracterización puede ser relevante para los impactos por ejemplo cuando estamos hablando de cómo afecta a un determinado grupo social o a una determinada minoría religiosa o otro tipo de cuestiones cuando explicamos por qué es importante ese impacto que se produce a ese grupo social puede ser relevante la caracterización sobre aquellas cosas o aquellas identidades o aquellos elementos que son relevantes para estas personas entonces esto es un poco como algo que mucha gente desecha después de iniciar el discurso y dicen yo he hecho una caracterización y ahora voy a argumentar y no la verdad es que creo que son cosas que no pueden verse de una forma tan independiente en general cuando construimos un caso pero fundamentalmente también eso otra cosa importante yo creo de construir un caso para mejorarlo sobre todo es el punto de intentar identificar los mejores argumentos posibles esto es una forma difícil de conseguir es una cosa muy difícil de explicar pero a menudo nosotros lo que hacemos es que cuando sobre todo cuando somos cámara baja en el pred time no lo dedicamos tanto a un desarrollo argumental muy profundo sino a buscar ideas o posibles grupos o posibles cosas que puedan constituir una extensión entonces es cuando entras en sala de repente es extensionista tienes 25 posibles argumentos tienes una lista de muchísimas ideas posibles y tu cámara alta por alguna cuestión del mundo decide no argumentar absolutamente nada de lo que has traído y es un ejemplo más clásico pero esto te puede pasar también siendo cámara alta que tengas como muchos puntos argumentales obviamente tienes un tiempo limitado no puedes probar todo de menos de 7 minutos y entonces tengas que valorar qué cosas o qué elementos son los más relevantes entonces este elemento de ponderación es muy importante ahora de construir un caso yo creo que en general creo que la intuición muchas veces funciona muy bien cuando estamos intentando elegir esto pero creo que en general sí que hay como 3 puntos que nosotros intentamos seguir lo primero que nos planteamos es la construcción del caso más intuitivo que sacaría oposición o el mejor caso sí que puede sacar oposición y ver cuáles los argumentos que mejor responden a ese caso y cuáles son los argumentos que más puedan ganar los clases que se produzcan en el debate ese es el primer punto que hacemos el segundo punto que hacemos es valorar qué es intuitivamente lo que el juez seguramente vaya a valorar más o qué es probablemente pero que si nosotros estuviésemos juzgando valoraríamos como más razonable que sacase el equipo en el que estamos y valoramos esos argumentos y en tercer lugar también hacemos una ponderación de cómo difícil es explicar este argumento conforme a las opciones que nos puede dar para ganar porque muchas veces igual tienes como una idea súper chula sobre cómo esto va a solucionar la paz en la guerra y va a aportar la paz mundial y todo va a ser increíble pero claro igual el ejercicio de argumentación y de plausibilidad del que hablaba antes es tan grande que verdaderamente igual no merece la pena alzarse con ese argumento hay argumentos que pueden que igual sean menos ambiciosos y que igual no te hagan si salen genial tener un 88 de speakers pero sí que es cierto que igual son argumentos que pueden ser más razonables y argumentos que pueden ser más sencillos entonces entonces los tres puntos es como debería intentar iniciarse o debería realizarse la ponderación de qué argumentos emplea otra cosa que también creemos que es relevante es el punto de que en un caso muchas veces cuando eres cámara alta por ejemplo tienes que intentar en parte jugar con que tu cámara baja no pueda como sacar un caso mejor que el tuyo entonces esto que he dicho ya es útil el punto de intentar identificar cuáles son los elementos más importantes otra cosa es que creo que lo típico de la tierra quemada debía sacar toda la argumentación posible en general no funciona porque lo que haces es incluso darle ideas a cámara baja para que luego puedas desarrollarlos mucho mejor igual en algún debate en común no funciona pero en general no suele ser quizás la mejor opción yo creo que lo que sí que es cierto es hacerse una serie de preguntas una serie de preguntas que cuando estamos construyendo cuando estamos iniciando el debate que son en primer lugar si esto se ha hecho antes en segundo lugar a quién afecta esto si se hace cuáles son los agentes implicados los stakeholders fundamentales que van a haberse afectados en tercer lugar cuál es o cuál es la implicación que puede tener esto en el corto en el medio y en el largo plazo de esta manera poder más o menos interpretar qué argumentación se puede sacar y en último lugar una pregunta que creo que también es relevante que si esto puede generar algún tipo de backtrack social o puede dar gente que esté en contra también es útil pensar en ejemplos de países o sitios o situaciones en las que ya se haya utilizado esto y ver cómo funcionó porque nos puede dar lugar a ideas sobre qué cosas han funcionado qué cosas no o cómo la población ha reaccionado en torno a este tipo de medidas o cuestiones similares entonces el hacerse esas preguntas antes sobre todo cuando somos cámara alta seguramente nos conduzca a construir un caso mejor un caso que pueda ser más útil de cara al ejercicio o al intentar buscar al fin y al cabo quedar lo mejor posible por ejemplo si tenemos una moción como es esta casa cree que la Unión Europea debería dar ayudas a la población kurda en esa situación por ejemplo explorar el primer gobierno que salga y te explique pues cómo existe un deber moral o otro tipo de cuestiones pero en plan si tú estás en primer gobierno ahí tienes que identificar que existe una debilidad de tu caso que es lo que hablábamos también antes que es el hecho de que quizás oposición me diga que ese deber moral depende de si está muy bien pero que al fin y al cabo que se vaya a ejecutar esa beneficiencia que la Unión Europea puede buscar por ejemplo con los ciudadanos kurdos depende de una serie de consecuencias que tengo que intentar construir en oposición o que tengo que probar en gobierno porque si no oposición me puede probar que no se van a dar de forma efectiva entonces ahí en gobierno tengo dos opciones intentar explicar la siguiente perspectiva o intentar buscar puntos que me intentan analizar porque este argumento es independiente completamente de las consecuencias lo cual es un blindaje que tengo que hacer previamente o en otro lugar lo que tengo que intentar buscar por ejemplo es explicar por qué si va a funcionar y por qué lo que me diga oposición me da igual porque existen puntos seguros sobre por qué esta ayuda va a funcionar o sobre por qué esto va a beneficiar y ese tipo de cosas pero si yo no hago eso es muy fácil que me salga oposición me diga esto no va a funcionar no hay prosuridad en tu caso esto depende de unas consecuencias que nos van a dar por X razones y es poco probable que esto vaya a ocurrir y por lo tanto tu principio no se fue desatisfecho entonces claro en esa situación pues podría ocurrir también que te salga un segundo gobierno y te explique imaginamos que eso lo dice el primer gobierno el caso que hemos dicho sobre la ayuda primera oposición te dice hey es que esto no va a funcionar le sale el segundo gobierno y te hace un caso sobre por qué se va a funcionar con razones más desarrolladas y lo posible que le hace el primer gobierno y ese error te puede hacer perder la comparativa con primera oposición porque te ha demostrado que tu caso depende de un principio que no se va a satisfacer hace que tu baja como has escuchado la respuesta de la segunda oposición pueda tener una mejor opción de quedar por encima de ti porque puede dar argumentos o ideas más tangibles y un poco más pensadas sobre por qué sí que puede funcionar esa ayuda y hacen parte de pendiente por tu caso de ellos y luego segunda oposición pues bueno depende de lo que hagan pero puede que hayas perdido dos comparativas o no necesariamente pero tienes riesgo de perder dos comparativas o hay estrenos que los jueces puedan entender que has perdido dos comparativas simplemente por no haberte hecho una pregunta que es ¿qué debidades tiene mi caso? o intentar refutarte entre vosotros muchas veces además cuando tienes un compañero o una compañera de edad con el que llevas bastante tiempo y con el que tienes muy buena sintonía muchas veces lo que ocurre es que hay argumentos que al fin y al cabo pues a algunos nos gustan más unos argumentos que otros hay argumentos que nos gustan mucho azar lo que pasa es que si tu compañero o tu compañera en algún momento pues por ejemplo acabáis de como retroalimentando si os acaban gustando los mismos tipos de argumentos tenéis un sesgo para intentar coger esos argumentos directamente sin haceros esas preguntas sobre qué fallos puede haber qué blindajes pueden ser necesarias y otros tipos de cuestiones por lo tanto y ya que no es como un workshop súper largo o no es el objetivo creo que fundamentalmente las cosas que tenemos que tener en cuenta al construir un caso que nos pueden mejorar la construcción del caso son en primer lugar identificar ideas con sentido identificar ideas que sean coherentes y evitar que existan tensiones entre nuestros propios argumentos en segundo lugar hacer que nuestros argumentos lleven a un mismo impacto ¿vale? eso puede ser muchas veces útil cuando nuestros impactos no solo dependen de una premisa o solo dependen de un análisis argumental sino que hay varios puntos que gusten de ese impacto en tercer lugar intentar hacer identificar cuáles son las debilidades en nuestro caso de tal manera que de esta manera consigamos o mejorarlos o intentar ya desde el inicio del prep time ganar las comparativas que sabemos que vamos a perder porque en nuestro caso hay fallos en cuarto lugar la caracterización así que aplicar la caracterización y el framing también en parte pero sobre todo la caracterización no solo al inicio del discurso sino también a cada argumento o incluso a cada grupo social que estamos hablando y cada impacto que pueda haber puede que sea relevante o no y en último lugar hacerse como una serie de preguntas al inicio del debate ¿no? al inicio del prep time perdón en torno a las cuales nosotros consigamos como identificar mejor cuáles son las cosas que tenemos que contestar siendo un equipo y poner de esta manera conseguir que en nuestro caso al fin y al cabo salga reforzado si respondemos a esas preguntas y nos esforzamos en responderlas espero que os haya sido útil no creo que sea o sea creo que hay como muchísimas cosas que se podrían decir pero en cualquier caso esto es como una cosa más o menos de iniciación no es como súper avanzado pero creo que son hay algunos consejos que pueden ser útiles o por lo menos a mí me han sido mismo el caso si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier tipo de cuestión que queráis comentarme no tengáis ningún tipo de miedo o de vergüenza en hablarme por Facebook o por Anderlecht muchas gracias